¿Perdiste a un ser querido y sigues perdido en tu dolor? Encuentra el verdadero gozo de la vida a través de Jesús. Asiste a nuestro Desayuno de Esperanza, sábado 27 de octubre a las 8 horas en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal. Invitado, Abner Ramírez, 50 quetzales por persona. A partir del 21 de octubre tiene un incremento de 25 quetzales. Adquiere tus entradas en fraterticket.com, Centros de Información y Entre Semana en la Frater Librería. A partir del 21 de octubre, Abner Ramírez, 50 quetzales por persona.